Desde muy joven sabía que quería estudiar ciencias porque tenía muchísima curiosidad por saber cómo funcionaba todo el entorno que me rodeaba. Luego acabé estudiando química y doctorándome en química analítica por vocación. Desde aquí quiero enfatizar el papel tan importante que tiene la ciencia y la investigación en el desarrollo de un país. El papel tan importante que tiene en desarrollar mejoras en industrias, en agricultura, en sanidad o en la protección del medioambiente. Y la relación tan directa que tiene en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso quiero animar a todos los niños y niñas que quieran dedicarse a esto que luchen por ello. Que si bien es cierto que no es un mundo fácil pero que en esta vida todo lo que merece la pena tiene un puntito de dificultad y requiere trabajo. Aún así le quiero decir que dedicarse a esto es tremendamente gratificante y además te permite estar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Gracias. 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 Gracias.